Bueno, sí, felicidad, ese escenario de una batalla legal y justamente a eso se debe que haya tanta gente congregada aquí. En la mañana llegaron seguidores del presidente Donald Trump porque representantes de su campaña aseguraban que iban a entrar a poder observar el goteo después de que ganaron una apelación. Sin embargo, cuando ya iban a entrar, la parte demócrata consiguió que la Corte Suprema del Estado revirtiera esa decisión y entonces el goteo se reanudó, pero sin la presencia del partido republicano, de la parte de la campaña del presidente Trump. Como estaban aquí tantos seguidores del mandatario, entonces por eso comenzaron a llegar los seguidores de Joe Biden y a final de cuentas todos los seguidores de Donald Trump prácticamente ya se han ido. No solamente queda una persona que esté en el medio y que de repente llama la atención de toda la gente, pero acá hay cientos de personas. La gente de Donald Trump se tuvo que ir porque la policía les pidió cuando ya estaba cayendo la noche que era mejor que se fueran, que no llevaran esa situación a un estado límite porque había momentos en los que se decían cosas, se confrontaban. Todo se realizó de manera pacífica, pero la policía pretendía que esto siguiera así y entonces por eso retiraron a la gente de Donald Trump porque eran muchos menos. Los seguidores de Joe Biden aquí tienen una fiesta, están muy confiados que pronto podrán celebrar un triunfo del ex vicepresidente de los Estados Unidos. Hay mucho colorido, mucha diversidad, felicidad. O sea, es una auténtica fiesta la que se vive aquí y la pancarta principal es la demanda de todos ellos que dicen que cada uno de los votos emitidos sea contado. Algo que contradice lo que quería el presidente Trump, que los votos no se contaran después del 3 de noviembre. Así que esto es lo que estamos viviendo aquí. Repito, es un ambiente festivo sin que todavía se le haya concedido el triunfo a Joe Biden en el estado de Pensilvania. Uno de varios en donde hay una lucha legal y al mismo tiempo se están contando todavía los votos. José, felicidad.